¡Bienvenidos y bienvenidas aquí! ¡Pero Cano! ¡Pum! Chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí. Segundo vídeo del canal. Lo primero de todo, quiero agradeceros el apoyo que tuve en el primer vídeo, en el del otro día, en el vídeo presentación. Muchos de vosotros le habéis dado like, tiene un montón de visualizaciones para lo que yo me esperaba, tiene un montón de comentarios y además os habéis suscrito muchos de vosotros. Muchísimas gracias. Eso lo único que hace es motivarme a seguir todavía más fuerte, a ponerle todavía más ilusión de la que ya tengo y recordaros que esto es vuestro, este canal es por y para vosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchos y muchas me habéis preguntado sobre la dieta keto. ¿Qué toque tomar? ¿Qué toque hacer? ¿Qué toque comer? Vale, no. Vamos a ponerlo en serio. He volvido aquí a hablar sobre la dieta keto o dieta cetogénica, ¿vale? Como habréis visto en el título del vídeo. Entonces, primero de todo, ¿qué es la cetosis? Bueno, pues la cetosis es un estado metabólico en el cual entra el cuerpo cuando tiene muy poquitos carbohidratos como fuente de energía y empieza a movilizar los ácidos grasos. ¿Vale, chicos? Fácil y ejercicio. Vamos a ponernos un poco plastas ahora al principio para que lo entendáis, aunque lo intentaré hacer de forma amena y con un lenguaje en el que nos entendamos todos, ¿vale? Vale, siguiente cosa. ¿Cómo entro en cetosis? Vale, pues yo entro en cetosis a partir o en el umbral de los 0,8 gramos de carbohidrato por kilo de peso. Es decir, cuando yo como menos de 0,8 gramos de carbohidrato por kilo de peso al día, empiezo a entrar en cetosis. ¿Durante cuánto tiempo tengo que hacer esto para entrar en cetosis? Pues más o menos durante cinco o seis días. Es el tiempo que tarda el hígado, a partir de ácidos grasos, de realizar la gluconeogénesis. Es decir, de fabricar glucosa, bueno, o cetonas, para que el organismo no se muera y sigamos teniendo energía, ¿vale? ¿Para qué se suele utilizar este tipo de dieta o la dieta keto o la dieta cetogénica? Pues como os he dicho, para movilizar los ácidos grasos y para perder grasa o peso. Cuidadito con lo de perder grasa o peso. Lo grabaremos en siguientes vídeos, pero siempre ponernos el objetivo de perder grasa, no de perder peso, ¿vale? Pues eso es muy importante. Lo trataremos más adelante. Otra cosa que he visto, trasteando un poquito por YouTube y pues leyendo artículos y demás, es que la gente normalmente, para entrar en cetosis, dicen o cuentan que tienes que hacer un reparto de macronutrientes de 70% grasas, 25% de proteínas, 5% de carbohidratos. Es mucho más sencillo simplemente ceñirte a menos de 0,8 gramos de carbohidratos por kilo de peso y ya está, ¿vale? Luego tú, como vas a contar calorías y todo eso, obviamente no vas a este tipo de dieta si no cuentas calorías porque no tiene ningún sentido, no vas a conseguir ningún resultado de los que te estés planteando si no cuentas las calorías porque tienes que saber cuánto comes, ¿vale? Es más fácil, 0,8 gramos de hidrato por kilo de peso y listo, ¿vale? Porque además así te permite subir un poquito más, sobre todo si eres una persona que empieza con mucho sobrepeso y todo eso, porque a lo mejor vas a cortar los hidratos de más y vas a sentirte muy cansado, no, no es agradable, ¿vale? No es agradable sobre todo los 5 o 6 primeros días que tardas en entrar en un estado cetogénico. Bueno, también he visto dos vertientes, la gente que sataniza la dieta keto y la gente que endiosa la dieta keto, pues ni tanto ni tan calvo, no nos vamos a ir ni a un extremo ni al otro, simplemente vamos a hablar un poco de las ventajas y las desventajas que puede tener. ¿Qué ventajas puede tener la dieta keto? O se supone que tiene, ¿vale? Porque esto, ojo, ¿eh? No tiene una evidencia científica 100% verídica. Por supuesto, además, yo tampoco tengo la verdad absoluta de nada. Esto es muy importante. ¿Qué ventajas puede tener, chicos? Bueno, pues se supone que los carbohidratos son un macronutriente proinflamatorio, ¿vale? Sobre todo pues el maíz y todo eso, ¿vale? Son un macronutriente proinflamatorio. Se supone que entonces previene o disminuye la inflamación a nivel sistémico. Eso sería muy importante, es muy importante y es muy saludable. Otra cosa, se supone, que además depende del punto de vista que utilices como todo en la vida, se supone que mejora la resistencia a la insulina, ¿vale? Es decir, nos volvemos más sensibles a la insulina. Pero repito, esto ahora también lo voy a decir en desventajas. Ahora os explico por qué motivo, ¿vale? Entonces dependerá del punto de vista que utilices. Y además, también, otra de las ventajas que tiene el tema de la dieta cetogénica es que disminuye, se supone, esa letargia, ese cansancio, esa falta de rendimiento cognitivo y físico que te dan en teoría los carbohidratos porque como producen un pico de insulina te dan sueño y tal y cual y pim, pam, 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 ¿vale? Pero bueno, eso no siempre es así. Eso podríamos entrar a debatirlo en siguientes vídeos, ¿vale? Chicos, vamos con las desventajas. ¿Qué desventajas puede tener la dieta keto? ¿Y por qué motivo hay que tener mucho cuidado con ella? Vale. La dieta keto puede tener la desventaja, uno, de generar trastornos de la alimentación. ¿Por qué, tío, no te vuelvas loco? No te pongas aquí extremista. No, no me pongo extremista. Pero si tú te inicias de pronto en este estilo de vida, intentas empezar a hacer dieta y vas y dices, ¡buah, empiezo a tope! Voy con la dieta keto a la cero hidratos. No tomo nada de hidrato. ¿Qué puede suceder? Pues que probablemente tú vengas de comer de otra manera. Entonces te vas a saltar un proceso muy importante que es el de la adherencia al plan de alimentación. ¿Qué pasa? Que tú probablemente anteriormente te tirabas a un tipo de carbohidratos, además, que se absorben muy o que se asimilan muy rápido, etcétera, que te aportan energía rápida y el cuerpo te los va a seguir pidiendo. Entonces vas a generar un estado de ansiedad. ¿Qué se va a producir cuando tú generes un estado de ansiedad? Pues que en el momento en el que falles, porque vas a fallar en algún momento, siempre nos saltamos la dieta, siempre nos salimos del plan, nos pasa a todos, porque esto es un proceso. En el momento en el que falles o te saltes la dieta, te vas a pegar un atracón de locos. Eso va a ser lo que te va a pasar. Y vas a reventar la dieta y además te vas a tirar a tipos, a un tipo de carbohidrato como el azúcar, que es el que se encuentra en según qué tipo de alimentos, que son los que vas a consumir, seguro. Entonces aquí es donde quiero tratar lo que hemos dicho antes de lo de la resistencia a la insulina. Aquí es donde puedes generar ese trastorno y puedes generar otra vez esa resistencia a la insulina. ¿Por qué, chicos y chicas? Pues porque como tú te vas a pegar de repente un atracón, vas a producir un pico de insulina tan grande, tan heavy, que vas a seguir creando disrupciones hormonales en el organismo. Y siempre el cuerpo ante disrupciones hormonales se vuelve loco. Siempre hay que buscar un término medio, intentar estar estables con la insulina. ¿Qué conlleva normalmente este tipo de dieta? Que no te puedes saltar la dieta casi nunca y que si te la saltas, no te la puedes saltar con carbohidratos. ¿Por qué? Porque vas a salir de ese estado de cetosis y porque además, ya te digo, puedes generar unos picazos de insulina brutales que no te van a ser muy agradables. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con este tipo de dieta, chicos. Otra cosa que creo que debéis hacer siempre que os pongáis a hacer un tipo de dieta en concreto o a practicar, hay un intermitente que hablaremos también sobre ello en el canal, es estar o muy bien asesorados o haber estudiado un montón, porque tenéis que controlar muchísimos factores, ¿vale? Y tenéis que estar seguros además de que ya tenéis ciertos hábitos, de que ya estáis en un estilo de vida en concreto. Tenemos que tener en cuenta si hacemos deporte, si no hacemos deporte. ¿Qué tipo de deporte practicamos? Eso es fundamental a la hora de decidir si voy a hacer este tipo de dieta o no. Por eso, chicos y chicas, a mí me gusta utilizar este tipo de dietas como una herramienta en concreto, pues según en el momento en el que te encuentres, según el deporte que practiques, según los objetivos que tengas, la podemos practicar o no y además la practicaremos durante un tiempo en concreto. No siempre hay que ser un nazi y como os he dicho antes, es decir, pues este es el tipo de dieta que funciona, esta es la panacea, solo se puede hacer esto y es lo que mejores resultados te da. O decir, esto no vale para nada, es una mierda, es una... No, ¿vale? Siempre un término medio y podemos utilizarlo como herramienta. Eso es lo más importante que quiero que entendáis en este vídeo hablando sobre la dieta keto. De todas maneras, déjame por favor en los comentarios qué te parece a ti, cómo lo ves todo, qué información tienes sobre este tipo de dieta, si la has practicado, si no, si tienes pensado practicarla porque es muy interesante y debatimos allá abajo, ¿vale? Nada, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros, espero haberos ayudado, espero haberos aclarado algunas cositas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Bum!